Mi nombre es Javi Altamirano, tengo el gusto y la fortuna de venir a platicar hoy con ustedes acerca del programa de apoyo a emprendedores. Yo estoy a cargo del programa de apoyo a emprendedores para IBM México y pues la presentación es mostrarles un poquito cómo es que IBM puede ayudar a los startups en México y en el mundo con recursos para que se desarrollen más rápido. Entonces les voy a enseñar unos, no sé, son como 15, 20 slides y quisiera también enseñarles en los portales de internet un poquito de las herramientas en vivo para que las ocupen, para que vean cómo son, para que sepan de qué tratan y pues idealmente que salgan aquí enamorados con los productos, que salgan aquí con las ganas de ocuparlos y es gratis, yo no vengo a venderles nada, yo vengo nada más a regalar. Entonces, pues bienvenidos, cualquier pregunta por favor interrumpanme cuando sea que les surja. Y bueno, si no soy yo el que la puedo responder, me la llevo de tarea y aquí también hay un par de personas que me pueden ayudar que también de IBM para resolver algunas preguntas si es que yo no me las sé, ¿no? Entonces, pues bueno, Javier Altamirano, al final voy a poner mi correo electrónico para cualquier duda que me puedan contactar, pero bueno, lo adelanto, efe altamir, efe altamir arroba mx1 punto ibm punto com, efe altamir arroba mx1 punto ibm punto com. Entonces, bueno, empezamos. Primero, primero traje este slide así, ¿qué es IBM? Y me dijeron, ese slide es del final, ¿no? Pero a la gente que se lo está enseñando, pero quiero primero sentar las bases de qué es lo que hacemos en IBM para que entiendan por qué estamos apoyando emprendedores, hacia dónde o qué tipo de emprendedores son los que apoyamos y qué entendemos por emprendimiento en IBM. Entonces, pues primero, antes que nada, decir que IBM es una compañía de tecnologías de información, es quizás obvio, por tecnologías de información me refiero a hardware, software y servicios de tecnologías de información. Entonces, pues bueno, podemos tener desde los cierros para servidores, storage, cosas así, el software que se le pone a esos cierros para que funcione y los servicios de la gente que ayuda para que las grandes compañías puedan implementar proyectos de tecnologías de información. IBM es una compañía que lleva más de 100 años en mercado, se fundó en 1911 y empezó haciendo máquinas rebanadoras de jamón, empezó haciendo pesas, empezó haciendo de esas máquinas o de esos relojes donde checa uno la hora cuando entra y sale de una fábrica, ese tipo de cosas son las que hacía IBM en 1911. Y pues las cosas han cambiado bastante y ya no hacemos ni rebanadoras de jamón ni de las máquinas checadoras de tiempo, hacemos otras cosas, hacemos hardware, software, servicios como les decía. Y por qué menciono esto, por qué digo esto, por qué IBM ha ido cambiando, para poder sobrevivir 100 años en el mercado, pues se tiene uno que renovar, se tiene uno que innovar, se tiene que reinventar y es un poquito de lo que está haciendo IBM y es un poquito el espíritu emprendedor que forma parte de esta exposición de muchos de ustedes que están aquí. Entonces, IBM sí es una gran compañía, 450 mil empleados en el mundo, eso es más que varias ciudades, y es una compañía muy diversa que se la pasa innovando. Hablando de innovación y también un poco como las credenciales que tiene IBM para poder hablar de innovación, es la innovación que hace la compañía, el tipo de research y de investigación que hace la compañía. Se destina, bueno, IBM vende más o menos al año 100 billones de dólares, 100 mil millones de dólares. De los 100 mil millones de dólares, el 6, 7% se destina en temas de research and development. El año pasado creo que fueron 6.5 billones de dólares destinados a research and development, de todo tipo, no solamente hacemos research and development de tecnologías de información, sino tenemos el departamento de matemáticas más grande del mundo, ninguna universidad, ninguna otra compañía tiene más matemáticos contratados que IBM. Y también se hace investigación en temas de ciencias, de ciencias básicas, de física, de biología, de lo que a ustedes se les ocurra. Estamos haciendo los próximos transistores y chips del futuro. Por ahí hay una medida, por ahí los más modernos que se tienen en el mercado, la distancia entre transistores o la distancia entre electrones es de 16 nanómetros, si mal no recuerdo, pues bueno, IBM ya está trabajando en los chips de 9 y 8 nanómetros de distancia. Entonces, bueno, este tipo de investigación que está haciendo IBM, muy diverso, muy variado. Y esto lo hago un poquito, sí, para presumir y un poquito para que sepan que es una compañía que nos interesa innovar. 22 patentes, o bueno, 22 años consecutivos siendo la compañía que más patentes genera en Estados Unidos. Ninguna otra compañía genera más patentes que IBM. 8.500 fueron los inventores que generaron las patentes del año pasado, el año pasado fueron 7.500. Sí hay varias que vienen de México, pero bueno, la gran mayoría vienen de Estados Unidos. Y en los últimos 10 años, básicamente, por ahí son más de 80.000 patentes las que tiene la compañía. Seguramente lo han oído por ahí. Es una medida quizás de innovación, pero no es la única, pero bueno, es una forma como podemos medir. Y es una forma como les puedo enseñar que si IBM innova, que si IBM ha sobrevido 100 años, y que IBM está generando muchas tecnologías y muchas cosas nuevas. Todo esto para introducir un poquito el programa Apoyo a Emprendedores, el programa para que los innovadores y las nuevas compañías puedan trabajar y puedan ocupar tecnologías de IBM y apoyos de IBM. Antes de eso, no toda la innovación, no todos los nuevos productos salen de IBM. Estamos bien conscientes y sabemos que la innovación sale de muchos de ustedes. Entonces, pues tenemos que ayudar y tenemos que asociarnos con ustedes. Tenemos que generar negocio, tenemos que encontrar a los próximos asociados de negocio, tenemos que encontrar a nuestros próximos clientes entre todos los startups y todas las compañías que están apenas por surgir. Entonces, por eso es que existe un programa Apoyo a Emprendedores, porque queremos que desde que están empezando, empecemos a conocer a estos emprendedores, empecemos a desarrollarlos, a ayudarles a convertirse en compañías exitosas y que podamos estar cerca de ustedes desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos? El programa Apoyo a Emprendedores es este. Si es una, el core de la presentación o el core del mensaje que tengo que darles hoy es este. Ahí viene el nombre del programa, ahí viene la página donde pueden ustedes acceder al programa. Esa página, el programa, insisto, es gratuito, no cuesta nada. ¿Y qué es lo que ofrece? Ofrece tres cosas, tres columnas que están ahí puestas. A mí me gusta decirlo como producto, people y promotion. Product, people and promotion. El producto, les damos acceso gratuito al software de IBM. Ustedes pueden acceder a un 80% del portafolio de software de IBM. Software desde manejo de información básico de bases de datos, de analítica, de software predictivo, software de seguridad, software de bases de, como se llama, de servidores de aplicaciones, de seguridad. En fin, hay una gran variedad de software ahí que ustedes pueden acceder. Literal, miles de productos. Segundo punto que viene ahí, hasta 120 mil dólares de crédito en servicios de nube. También pueden acceder a la nube de IBM. Y ahorita les voy a hablar qué es la nube y qué es lo que entendemos en IBM por nube. Y dos sabores de nube que ustedes pueden acceder a través de este programa. Ustedes pueden tener desde 12 mil dólares mensuales, que se les da como crédito de tarjeta prepagada amigo. ¿Haz de cuenta? ¿Hagan de cuenta? Esa tarjeta prepagada amigo, ustedes tienen ese crédito que lo pueden usar en X servicio, en Y servicio, en Z servicio, los servicios que ustedes quieran. Ya está prepagado ese servicio. Ustedes no tienen que pagar nada más. Solamente tienen que utilizarlo. Entonces ese es el tope. Es un muy buen dinero, 12 mil dólares al mes, 10 mil dólares al mes, perdón. Es muy, muy buen dinero. Eso es lo máximo que se puede ofrecer. Lo mínimo estamos por ahí de mil, en algunos casos dos mil dólares que se les puede ofrecer. Entonces, de todos modos, mil, dos mil dólares, créanme que también es buena lana. Y no muchas empresas, no muchas startups se acaban esos créditos cuando les damos ese dinero. Esa es la parte de producto. Entonces, insisto, software y nube. Es básicamente, si quieren entender la parte hasta su izquierda, es software y nube. La parte de people, me refiero al chorro de gente, de expertos que trabajamos en IBM, o más bien expertos que trabajan en IBM, que pueden ayudarles con saber cómo utilizar ese software. Qué tipo de software les conviene más a su compañía. Qué software puedo conectar con qué. Cómo lo instalo, cómo lo exploto, cómo le saco jugo ese software. Bueno, todo es la orientación técnica que podemos dar a los startups. Entonces, muchas veces nos reunimos con los emprendedores, hacemos alguna reunión para explicarles, o hay webinars en internet para explicarles cómo hacerlo. En fin, se les da esa orientación técnica para que sepan ocupar los productos que están acá. Y no solamente tenemos la gente técnica, sino también tenemos mentores de negocio. Hay gente que necesita, además de la parte técnica, pues una orientadita por ahí de cuáles son las tendencias de mercado, de cuál es la industria, cómo se manejan ciertas industrias y demás. Entonces, toda esa orientación, también en temas soft de negocio, también está disponible. Y cuando decimos ahí red de mentores, nos referimos a que no solamente son gente en IBM, sino también tenemos muy buena relación con fondos de inversión, con aceleradoras, con incubadoras, con todo el ecosistema de emprendimiento. Entonces, product people. Y la última es la parte de promoción. Obviamente también a los emprendedores que vamos viendo que se desarrollan más, que tienen mejor éxito, que avanzan más en los resultados que van obteniendo. Pues a esos emprendedores también nos gusta a nosotros empujarlos y motivarlos más. Y hacemos un concurso de emprendimiento cada año. El concurso de este año fue hace dos meses quizás. Y ahorita les platicaré el caso de una de las compañías que participó ahí. Pero lo que sucede básicamente en estos eventos de emprendimiento es que escogemos, hacemos una convocatoria grande, recibimos muchos proyectos, nos recomiendan, nuestra red de mentores, nuestra red de amigos nos recomiendan proyectos. Entonces, los entrevistamos y escogemos a cinco o seis emprendedores por cada ciudad. Este año hubieron 30 ciudades en el mundo. Se escogen esos emprendedores y se sientan con mentores de muy, muy alto nivel. Entonces, los sentamos con fondos de capital, con universidades, con todo el ecosistema para que les den este retroalimentación, los califiquen, los evaluen. Entonces, tenemos una mañana muy pesada de estas sesiones de mentoría. No sé si han visto el programa ahí de Dragon's Den, de Shark Tank. Algo parecido a eso, se imagina eso tal cual. Entonces, el pobre emprendedor se sienta y tienen ahí a seis mentores que le empiezan a cuestionar qué es lo que está haciendo. Entonces, ese es el tipo de eventos que hacemos en la parte de acá en Smart Camp. El que gana la Ciudad de México se va a concursar a un evento regional, el que gana el evento regional se va a concursar a un evento global. Nuestro emprendedor, uno de los emprendedores que escogimos para México este año, estará concursando en San Francisco en la final global la próxima semana. Entonces, estamos muy contentos de que va a ir un representante de México para este evento. ¿Tiene alguna manera de ver el evento o de ver su internet? Buena pregunta. De otros años, sí, está grabado. Si te metes en YouTube y pones IBM Smart Camp, vas a encontrar ahí Smart Camps que sucedieron en varios lados del mundo. Incluso por ahí está grabado el de México hace un par de años. Entonces, si ya está grabado ahí, tienes una… Hacemos el evento en dos partes. Buena pregunta. La parte de la mañana es parte privada. Toda la mentoría y todas estas críticas que reciben los emprendedores de los mentores son privadas. A lo mejor el emprendedor no se siente cómodo compartiendo sus números de ventas con tanto detalle con el público en general. Entonces, son a salón cerrado, con mentores a salón cerrado. Eso no está grabado, eso no lo vas a encontrar. Pero luego les pedimos a esos emprendedores que repitan su pitch ante un público general. Y eso es lo que sí está grabado y lo podrás ver. Si pones en YouTube IBM Smart Camp, vas a encontrar varios. El de este año en particular, no sé dónde va a ser el streaming, si va a haber streaming en San Francisco. Probablemente haya, pero no en esta ocasión en octubre. En octubre van a ir… Bueno, en dos semanas va a ir este emprendedor a representarnos en San Francisco. Pero ahí no va a haber pitches. Los pitches se repiten hasta febrero. Si les interesa, les paso mi correo y les podré dar en su momento la liga a quienes quieran ver la final en febrero. Bueno, gracias por la pregunta. Entonces, bueno, es el programa Apoyo a Emprendedores, insisto. Product, People, Promotion. Son las tres cosas que damos a emprendedores, ¿vale? No, nada de esto que estoy hablando tiene costo. Sí, obviamente las mentorías las empezamos a dar con emprendedores que ya se suscribieron. Ah, ahorita les voy a enseñar. Criterios de elegibilidad. Ahorita vemos ese punto. Criterios de elegibilidad es lo primero que tengo que decirles. Y la segunda parte es obviamente las mentorías y todo eso, pues las damos con mayor profundidad a los emprendedores que ya empiezan a montarse nuestras tecnologías, que ya tienen un poquito más de pláticas. Con mucho gusto ahorita puedo platicar si tienes alguna duda o a lo mejor hacemos algo con algún especialista si quieres, pero las mentorías a profundidad las hacemos con emprendedores que ya empiezan a caminar en este programa, ¿no? Entonces, bueno, criterios de elegibilidad. Muy sencillos. En realidad es gratis, como les decía, pero se los damos a emprendedores o a lo que IBM entiende por emprendedor. Lo que IBM entiende por emprendedor son compañías jóvenes, en primer punto. Compañías que tienen menos de cinco años de ser establecidas. Son compañías establecidas que ya tienen un registro en un RFC, pero que tienen menos de cinco años de existir. ¿Pero como persona moral? Como persona moral, es correcto. Sí, compañías que ya están establecidas como persona moral, que tienen menos de cinco años en el mercado, que son privadas, que no son compañías públicas de gobierno, y que les haga sentido ocupar tecnologías de información. Es lo que les dije como tarjeta de presentación. IBM hacemos tecnologías de información. Hacemos hardware, software, servicios, nube. Si de repente llega un emprendedor que me dice que lo que él quiere hacer es una papelería, híjole, pues no sé si le va a hacer mucho sentido, menos de que haga una papelería virtual o haga alguna cosa ahí diferente. Entonces, punto importante, que les haga sentido ocupar tecnologías de información. Me preguntan que qué categorías manejamos. Que si vamos a todas las verticales, a todas las industrias alimentarias, de retail, de la que quieran. Sí, es correcto. Las tecnologías de información permean en cualquier cosa. Puede ser que un startup está haciendo una solución de finanzas, de banca. Muy probablemente puede ocupar tecnologías de información para hacer el proceso más óptimo. O, como estaba diciendo hace rato, una papelería. Pues quizás es una papelería, digas el lumen, o el próximo lumen, o el próximo lumen virtual o digital. Seguramente esa papelería va a ocupar también tecnologías de información para hacer su negocio. Lo mismo alimentos, lo mismo logística. Si cualquiera de estas verticales, de cualquiera de estas industrias puede y está interesado en aplicar tecnologías de información, este programa puede ayudarles. Y no ser un cliente o un revendedor de software actual de IBM. Ahí también hay otro paréntesis que dice que sean compañías pequeñas. O sea, es un emprendedor que tiene menos de cinco años y que vende menos de 10 millones de dólares al año. Que creo que es el caso de la gran mayoría de las compañías. Está muy alta la vara, ¿no? Pero bueno, esos son los criterios de elegibilidad para poder aplicar al programa que les menciono. Y como parte de esto, el resto… Entonces les decía, si quieren saber qué es el programa Apoyo Emprendedores, son estos dos slides. Muchas gracias por haber venido. Y es prácticamente el programa Apoyo Emprendedores. Lo que sigue es explicarles un poquito más de qué entiende IBM por ese punto de ahí que dice servicios de nube. Entonces voy a dedicar el próximo tiempo a explicarles qué es lo que entendemos por nube en IBM. En particular y en específico, cómo se ven estos servicios de nube para que vean qué son y cómo funcionan. Y al final también un poquito explicarles un par de ejemplos que traigo de compañías que están ocupando esto, ¿no? Una de esas es la compañía que les menciono y que va a ir en dos semanas a San Francisco. Entonces, caso interesante. Es una compañía también acelerada por Guaira. Y a lo mejor les resuena interesante saber más de esta compañía, ¿no? Entonces, este slide siempre lo uso. Siempre me gusta ocuparlo cuando hablo con emprendedores o con universidades acerca de qué es la nube. Y lo ocupo porque siempre la gente entiende cosas diferentes. Entonces, es como ver así la nube, el cielo y ver que alguien ve un perro y alguien ve un dragón y alguien ve un castillo y alguien ve dos personas bailando. La gente entiende cosas diferentes por nube. Entonces, para ponernos todos de acuerdo en qué entendemos por nube, son los próximos dos slides. Bueno, tres slides. Este me lo voy a saltar muy rápido. Esta es la definición. Si quiero verme, muy purista y muy académico. Esto es lo que es Cloud Computing según la National Institute for Standards and no sé qué, la NIST. Institute for Standards and Technology. La nube es… La usamos todos los días. La nube es Facebook, la nube es el correo electrónico en Gmail, en Hotmail. El correo es… Es todo eso que todos nosotros usamos y definirla y explicarla quizás resulte un poquito más difícil, pero estoy seguro que todos la han usado. En particular, me voy a enfocar en la parte de abajo, la parte de infraestructura, plataforma y software como servicio. Probablemente varios de ustedes han oído esos términos de IAS, PAS y SAS. Espero que los próximos dos slides les ayuden a entender un poquito qué es IAS, PAS y SAS. Y con eso entender un poquito de qué es la nube o por lo menos cuáles son los modelos de servicio de la nube. Este slide es IAS, PAS y SAS, como les estaba diciendo en el anterior, y el esquema tradicional. El esquema tradicional es el de hasta la izquierda. Ustedes compran todas las computadoras, los servidores que quieren mantener, que es la parte de aquí abajo. Ustedes compran los servidores, ustedes se encargan de poner el almacenamiento, de ponerle una red, de poner un sistema operativo, de poner los datos y construir su aplicación. Ustedes se encargan de todo lo que está en color negro. Acá, del lado de hasta acá, es lo que ustedes están haciendo con Facebook todos los días. Ustedes no se encargan de comprar un servidor, de instalar el sistema operativo, de instalarle Facebook y de usar Facebook. Ustedes solamente ponen login y un password y ya están usando Facebook. Entonces, esto es un software como servicio, SAS. Este es el esquema tradicional, este es el esquema software como servicio. Y en medio hay dos híbridos, el esquema IAS, infraestructura como servicio y el esquema plataforma como servicio. ¿Ok? Como que veo caras que igual no me entienden muy bien todavía. Espero que con este sí me entiendan. Analogía con pizzas. Con pizzas. Ustedes pueden comprar la pasta, bueno, pueden comprar la harina, pueden comprar la salsa de tomate, pueden comprar, ponen el horno, ponen su mesa, ponen el mantel, ponen el refresco y ustedes crean su pizza y se hacen su pizza desde el principio y se la comen haciéndola todos ustedes. ¿No? Esquema hasta acá. Ustedes van a un restaurante, ustedes no se tienen que preocupar de comprar la pasta, de comprar el refresco, de adornar la mesa y poner la música, ustedes nada más se sientan, comen y firman cuando acaban de comerse su pizza. Pros y contras. Acá, ustedes muy fácil, pueden comer una pizza sin tener que ensuciar platos, sin tener que invertir demasiado tiempo y es muy sencillo. Acá, les costará más trabajo porque ustedes tienen toda la libertad, todo el control de hacer su pizza como ustedes quieran. Acá, si les gusta que la pasta sea un poco más gorda o que tenga ciertos ingredientes extraños, a lo mejor ustedes se los pueden poner o acá ponen la música que a ustedes les gusta, a lo mejor no van a encontrar en un lugar de goth metal progresivo con pizzas y eso es lo que a ustedes les gusta oír cuando están comiendo pizza. Entonces, tienen control, tienen facilidad y la parte de en medio es un híbrido, ustedes quizás van al súper y compran la pasta prehecha y ya solamente le ponen ciertos condimentos y terminan de hacer su pizza o la parte de acá en donde le llaman a Domino's Pizza y ya nada más llegan y ustedes ponen su mesa y su música. Entonces, es lo mismo, un esquema de servicio de pizzas, de delivery de pizzas, un esquema de delivery de tecnologías de información. ¿Ok? ¿Voy mejor? Ok. Entonces, esto es lo que ofrecemos en IBM, esquemas tradicionales, sí, nosotros podemos venderles servidores como les decíamos hace rato, ustedes podemos venderles el middleware, todo el software para que instalen su propia base de datos y tengan todo como ustedes quieran y ustedes construyan sus aplicaciones sobre todo su data center in-house, digamos. O también les podemos ofrecer software del cual ustedes no se preocupan de nada, solamente lo usan con un login y un password. Y los esquemas híbridos que están aquí en medio. Nosotros estos esquemas híbridos los llamamos aquí SoftLayer, a nuestro infraestructural como servicio, y le llamamos Bluemix a esta plataforma como servicio. ¿Ok? Importante, estas son las dos cosas que ustedes pueden ocupar, los 120 mil dólares que les damos al año de uso en créditos de nube, son para que los ocupen en SoftLayer y los ocupen en Bluemix. ¿Ok? Entonces acá en tecnologías de información, ustedes tienen todo el control de hacer el sistema como ustedes quieran, tienen toda la seguridad, tienen toda la decisión de determinar qué hardware, qué software y qué cosas construyen para tener su data center. Ustedes son dueños absolutos de hacer como ustedes quieran las cosas. y acá es más, aquí lo que tienen es facilidad. Acá pagarán una renta y nada más firman por el uso del software que ustedes quieran usar y acá sí les cuesta un poquito más de trabajo, pero tienen todo el control. No quiere decir que uno sea mejor que otro, quiere decir que depende la situación, a ciertas personas, a ciertas compañías les conviene más ocupar el esquema que está hasta su izquierda, a otros les conviene más el esquema que está hasta su derecha. ¿Ok? Casos de uso y cómo se usa esto. Yo veo como dos, como tres personas diferentes las que ocupan esto que les decía aquí. La gente que ocupa infraestructura como servicio, la gente que ocupa software como servicio, plataformas como servicio, son tres personas distintas. Aquí quizás ustedes están hablando con la gente de sistemas que le interesa, que quiere, a la que le piden, oye, dame un servidor con estas capacidades, dame un storage y que se conecte a una red de cierta forma. Es la gente que se encarga de los data centers, la gente que consume este tipo de soluciones normalmente. Este es para un cliente o para un usuario que ya no se preocupa tanto por esta parte, sino lo que le interesa es tener un espacio de desarrollo, un ambiente de desarrollo en donde programar. Entonces, ahí es lo que le interesa que le den de alta una base de datos, que le den de alta un servicio de, un servidor de aplicaciones, que le den de alta un runtime para poder programar en Java o en PHP o en lo que ustedes quieran y manden. Este es el tipo de clientes, los desarrolladores, los programadores. Y acá es un cliente de tipo de negocios, un cliente más enfocado a la línea de negocios, alguien que solamente quiere ocupar el software de finanzas para analizar cuáles son las últimas tendencias de mi negocio, dónde estoy vendiendo más, dónde estoy vendiendo menos, ese tipo de cosas. Entonces, clientes diferentes en las tres. Tres casos de uso que le estaba enseñando en esta slide. La gente que le interesa la parte de los fierros, él requiere una infraestructura poderosa donde pueda poner todo su data center, alguien que busca una plataforma para construir, implementar aplicaciones de programas para programar y alguien que necesita nada más una herramienta para sus sistemas. Y las soluciones que tenemos abajo, bueno, SoftLayer, Bluemix y Watson Analytics que es la otra tercera que les quería enseñar el día de hoy. Para enseñarles más de cada una de estas, me gusta más que lo veamos directo en el portal de internet. Entonces, voy a arrastrar, no tengo internet pero tengo algunas páginas precargadas que hace rato estaba viendo en la oficina que les puedo enseñar. Esto es SoftLayer. Esto es la parte de infraestructura como servicio. Esto es la parte de las personas que están interesadas en ocupar un servidor, ocupar una red y ocupar un storage y tenerlo todo virtual o físico pero no en sus propias instalaciones sino por ahí puesto en la nube y empezar a ocupar allí. Entonces, productos y servicios vienen los que les decía, servidores, ¿se alcanza a ver más o menos? Un poquitito. Bueno, servidores, almacenamiento, red, cosas de seguridad, algunas cosas de desarrollo también están ahí puestas. Y si dieran clic ahí en la parte de servidores, ustedes mismos pueden aquí empezar a determinar qué tipo de servidor quieren. Estos son servidores virtuales que están ahí en la nube y ustedes pueden decir, no, pues quiero que tenga dos, cuatro cores, ocho cores, los cores que ustedes quieran, que tenga tanto de memoria RAM y quiero que tenga tanto de almacenamiento. Entonces, ustedes empiezan a jugar con este cotizador y les deja cotizar cuánto costaría que tuviera que tuviera un servidor de este tipo. Ahí. Ahí puesto en la nube. Lo pueden cotizar por hora, efectivamente, o lo pueden cotizar por mes. Muy barato, muy sencillo de ocupar, muy elástico. En momentos ustedes pueden decir, hoy necesito un servidor de tanta capacidad, pero ¿por qué? Porque viene mi venta nocturna del buen fin, o yo qué sé. Entonces, seguramente ahí voy a tener un pico de ventas. Tengo que estar seguro de que mis servidores van a aguantar los picos de tráfico que eso representa la venta del buen fin y tengo que estar preparado. Sin embargo, pasa el buen fin, a lo mejor viene Navidad, lo mantengo ahí arriba, pero en enero, que ya es la cuesta de enero que nadie tiene lana, entonces ahí mejor le bajo otra vez porque no hace sentido que tenga tantos servidores y que tenga un servidor tan potente ahí subido disponible. Entonces, esto es una virtud de tener servidores en la nube. ¿Se acuerdan de hasta acá el esquema tradicional on-premise? Aquí ustedes compran sus servidores, ustedes ya se emularon si compraron servidores, si compraron 100 servidores, pero en enero solamente van a ocupar 40, pues bueno, van a tener ociosos ahí 60 servidores sin ocupar. En el esquema de la nube es flexible, ustedes crecen y decrecen ese uso de servidores conforme lo vayan requiriendo y necesitando. ¿Ok? ¿Voy bien? Entonces, ustedes pueden ocupar de esos 120 mil dólares que les decía en este tipo de servidores y así les parece. Esto es lo que normalmente la gente entiende y escucha por cloud computing. Y ahí lo que me gusta enseñar quizás son dos slides que hacen un poquito de diferencia de por qué es diferente la oferta de IBM con respecto a otras. Bueno, estos son los data centers que se tienen para la infraestructura que hace rato les mencionaba. Y cómo están interconectados todos. Para finales de este año va a haber cerca de 40 data centers en el mundo, si mal no recuerdo. Interconectados no todos contra todos, pero bueno, sí interconectados entre sí de alguna forma. Y ahí vienen las primeras dos diferencias que siempre menciono yo con respecto a la oferta de IBM contra otros proveedores. IBM sí tiene un data center en México. Otras compañías transnacionales, no voy a decir que seamos el único con data centers en México, pero otras compañías transnacionales de las grandes de las que seguramente ustedes están pensando, por ejemplo Amazon, ellos no tienen data centers aquí. Esto puede ser interesante y útil para emprendedores o para empresas que están trabajando con datos que es lo que dicen la soberanía de los datos, es decir, clientes como la banca o clientes de ese tipo que son como gobierno, que son un poquito más cuidadosos en donde tienen sus datos, ellos no les gusta tener sus datos en Nueva York o en Londres, ellos quieren tener sus datos bien puestos en México. ¿Por qué? Imagínense qué pasaría ahorita con, o yo que sé no ahorita, pero hace algunos años con que Irak tiene sus data centers en Estados Unidos, Irak entra en guerra con Estados Unidos, Estados Unidos puede acceder a los datos que tiene Irak guardados en su país, hay ciertas enmiendas ahí que por cuestiones de fuerza mayor como una guerra, el gobierno puede pedirle a una compañía que acceder a los datos. Entonces, por ese tipo de reglas de soberanía de datos, hay ciertas compañías que prefieren tener sus datos locales. ¿Ok? Segunda diferencia que decía, en soft ledger, en IBM, si ustedes quieren tener varios centros de datos con información replicada en varios lados, la interconexión y el traslado de información entre un data center y otro data center no cuesta. Con otros proveedores esto sí cuesta y créanme que resulta una muy buena lana la que se terminan gastando los startups y las empresas cuando quieren transferir información de un data center a otro. Y estoy hablando de esquemas de alta disponibilidad, de redundancia. Cuando alguna compañía dice, ¿sabes qué? Mi site no se puede caer entonces quiero que tener información sí hospedada en México pero también en Miami por si cae un terremoto y se cae y se rompe el data center en México pues lo tenga todo respaldado en Miami. Cosas así. Entonces, la transferencia de información entre data centers en IBM no cuesta. Esa es la segunda diferencia. Y la tercera diferencia es que nosotros además de servidores virtuales también tenemos servidores físicos que se asignan a las empresas. Pero bueno, eso no lo voy a entrar en detalle. Es una red muy grande. Este es un poquito viejo este slide pero no crean que IBM está… SoftLayer es una compañía que se unió a IBM hace un par de años y SoftLayer es una compañía bastante grande. Estos sean los clientes que ya tenía esta red. Clientes que ustedes quizás utilizan todos los días. WhatsApp corre… Algunas de las cosas de WhatsApp corren sobre SoftLayer. Algunas de las cargas de Netflix corren también sobre SoftLayer. Entonces es una nube bastante grande, bastante poderosa y no es nueva. Ya lleva mucho tiempo funcionando. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Voy bien? Sí. La pregunta es ¿Qué pasa si él ya tiene su información o si alguien ya tiene su información contratada o hospeda en algún datacenter y quiere mover la acción datacenter de IBM hace SoftLayer? Sí, sí tiene que haber una migración, hay servicios de migración que ya existen, hay algunas cargas que son relativamente sencillas de migrar y hay compañías, por ejemplo RaceMe o RaceMe es una compañía que nos ayuda en estos esfuerzos de migración. Cuando son… depende todo mucho, o sea, cargas grandes, importantes, de que van a mover un sistema de nóminas basado en SAP de una cosa a nuestros servidores ese tipo de cargas son las que puede ayudar a hacer RaceMe. Si son cargas sencillas en una compañía pequeña quiero pensar que no debe ser tan complicado hacerlo, pero hay formas de hacer esas migraciones y tiene que haber una migración, obviamente. Paso a la segunda, ¿alguna otra pregunta? No alcanzo a ver si hay, ¿no? Bueno, Sublayer es para la parte de infraestructuras y era mi caso de uso el primero que estaba viendo por acá. ¿Dónde está mi slide? Acá está. No me deja mover para atrás. Bueno, Sublayer es para si tú quieres el puro servidor, si tú quieres encargarte de instalar sobre los servidores, ¿se acuerda que había cuatro o cinco, no, una, dos, cuatro columnas? Estoy en la segunda columna. En el híbrido que tú ya no tienes que encargarte el servidor físico en tu compañía, tú ya no te tienes que encargar de comprar el servidor, de ponerle el enfriamiento, de ponerlo a punto, tú ya tienes servidores virtuales y servidores en la nube que puedes acceder. Pero sí te tienes que encargar de lo que está arriba del servidor, sí te tienes que encargar de ponerle, a lo mejor tiene algunas bases de datos preinstaladas pero tienes que encargarte en su mayoría de poner bases de datos, de poner servidores de aplicaciones, de poner tus herramientas para tu runtime, para poder programar, para desarrollos móviles, tienes que preocuparte de todo lo que está arriba de esos servidores. Entonces, para desarrolladores el caso de uso es el que sigue que es Bluemix. ¿Vale? Por ahí había otra, pero sí. Si a mí me ofrecen el servicio de un CRM para el control de una página de internet, me imagino que en este caso el esquema. El servidor quien lo contrata es un CRM o un CRM y yo ya no tengo injerencia en poder cambiar a un mismo servicio. Ok. Está preguntándome de un CRM que si le están ofreciendo un servicio de CRM, ¿en qué caso estaría ahí? Si tiene ella injerencia para poder escoger en qué servidor está ese CRM. Todo depende. Hay CRM's que se instalan en algún servidor, entonces si tú tienes que tener tu servidor, tú lo instalas, puede ser un servidor que está en tu data center o un servidor que está en soft layer, por ejemplo. Pero hay esquemas también de CRM's que ya están en la nube, un software service como por ejemplo Salesforce. Salesforce es un CRM donde tú no te tienes que preocupar de ver en qué servidor se está instalado tú ya nada más accedes a la herramienta y empiezas a utilizarla. Es el caso de Facebook, por ejemplo. En Facebook ustedes no se preocupan de que si su herramienta o sus fotos están servidas en un servidor en Querétaro o en Estados Unidos, ustedes solamente lo usan. Es más, tú no tienes injerencia en Facebook para decir si quieres el fondo rojo o quieres ocupar letras rosas. Tú usas el servicio como es y en los servidores donde está. Entonces depende de qué CRM estés ocupando. Si es el caso de que estás en el espectro de hasta acá o un espectro más a la derecha en donde sí tienes que preocuparte de instalarlo en algún servidor en algún lado. ¿Sí respondí? Sí. Ok. ¿Hay algunos servicios donde necesitan servidores de tipo no en la nube sino servidores que son virtuales encima de los VPS tienen algún que puede cambiar por ejemplo con IBM? Por ahí están mis compañeros de SoftLayer. Ahorita les voy a preguntar si ustedes saben eso de VPS pero ahorita aguántenme eso a la salida. La respuesta es sí. Sí hay servidores virtuales en SoftLayer y hay servidores físicos. O sea, tú puedes decir en SoftLayer ¿sabes qué? Yo quiero que este servidor sea para mí dedicado y que nadie más lo ocupe y es mi servidor y SoftLayer te dice tu servidor es el 425x14 te dicen el número de serie y es tu servidor y nadie más lo ocupa. Es un servidor físico dedicado en la nube. Pero también hay servidores virtuales que son servidores que están compartidos entre varios clientes y que se separan máquinas virtuales y esas máquinas virtuales son asignadas para varios clientes. Entonces, sí, sí hay una opción de esa SenseLayer. ¿Qué es lo más barato? Pues si servidores virtuales. ¿Y qué precio tiene el más económico? No sé, ¿cuál es el más barato por ahí? ¿Ya sabes, Juan Diego? ¿Cuál es el más barato? Sí, ¿cuál es el más barato? Es lo que estaba diciendo aquí. Entonces, aquí ponen cuántos cores, pues te pones hasta el más abajo, cuánto de RAM, te pones hasta abajo y cuánto de storage y te dice que son 25 horas mensuales. Un servidor virtual con esas características. ¿Ok? ¿De qué? Voy a seguir muy rápido porque si no ya no voy a alcanzar con la parte de Bluemix que también quiero enseñarles y creo que voy a ser bien rápido con la parte de los ejemplos al final. Pero bueno, Bluemix es esta plataforma de desarrollo. Otra vez, me voy a ir a enseñárselas en vivo con un catálogo de servicios. Me gusta explicar siempre, esto es Bluemix, la página real de Bluemix. Ustedes tienen ya precargados varios ambientes de programación, que es lo que preguntaban hace rato. Este es el caso de uso para un programador. El caso es un programador que yo quiero programar en Java, que yo quiero programar en PHP, en Python. Bueno, ya vienen precargados esos lenguajes, esos runtimes, para que cualquier programador no batalle en instalarlo y pueda programar muy rápido. No solamente los runtimes, sino ya vienen también precargados varios servicios y aquí vienen categorías de servicios. Ahorita les voy a explicar un poquito esta categoría de Watson, un poquito de las categorías, pero hay categoría de móvil. Si ustedes quieren programar aplicaciones móviles, ustedes pueden tener precargadas y ya listas servicios de mensajería Push para que se les manden estos mensajitos como Facebook nos avisa cuando es el cumpleaños de alguien, pues bueno, esos mensajitos Push que podemos recibir en los celulares, ustedes los pueden programar allí o mensajitos de SMS a través de Twilio y también importante, interesante, aquí pueden ver que muchos dicen IBM y están en color azul, pero hay otros que dicen third party que son de terceros. Esta plataforma también hospeda servicios que no necesariamente son de IBM. Twilio no es un servicio de IBM y está ahí disponible para que los desarrolladores lo puedan usar. Aplicaciones o servicios como BlazeMeter, ya que ustedes tengan precargada y armada su aplicación ahí, ustedes le pueden hacer pruebas de estrés. ¿Qué pasa con una aplicación si llegan 100 clientes? ¿O qué pasa si llegan mil o 10 mil o 100 mil peticiones al mismo tiempo y empiezan a hacer pruebas de estrés a sus aplicaciones? Esto lo provee un proveedor como BlazeMeter que está aquí. Cosas como de georeferencia, ustedes pueden decir con la latitud y longitud que está generando mi celular, quiero que este servicio de geocoding me diga la calle y número de dónde está esa persona o de reverse geocoding, que con la calle y número ustedes tengan la latitud y longitud. Hay muchas cosas ahí puestas. Creo que ya estamos por ahí de los 70 servicios ya precargados aquí en Bluemix. Cuestiones de manejo de información, de manejo de datos, desde lo típico de cualquier base de datos. Ustedes tienen bases de datos relacionales basadas en la nuestra es DB2 o bases de datos no relacionales. Si quieren luego les platico cuál es la diferencia entre una y otra. Cosas para hacer Big Data como Hadoop, como Spark y cosas de terceros. También tenemos bases de datos que no necesariamente son de IBM como Mongo, como MySQL, como Postgres, esta está basada en Postgres. En fin, hay un buen de herramientas ahí de manejo de información, de seguridad están estas. Ustedes pueden hacer pruebas de seguridad, ustedes desarrollan una aplicación y le hacen pruebas también así como de estrés de cuántas cargas levantas y cuántas solicitudes aguanta, 10, 20, 100, este tipo de simulaciones. Aquí hace simulaciones de hacking, le manda ataques de seguridad a sus aplicaciones para ver cómo se comportan contra un determinado ataque, si lo resisten o no lo resisten. Entonces, también pueden ocupar ese tipo de servicios para asegurar que sus aplicaciones funcionen bien y cosas de Internet of Things que está tan de moda, no cómo conectar cualquier cosa del mundo físico con el Internet. Y en particular trae aquí cargado de los servicios que vienen hasta acá arriba, que son los servicios quizás más sexys, más nuevos y más de lo que está haciendo IBM hoy en día que son los servicios de Watson. Estos servicios de Watson tienen cosas bastante locas, desde cosas de manejo y análisis de lenguaje y manejo de análisis de imágenes. El emprendedor que les mencioné hace rato, lo que ellos hacen es un marketplace de fotografías y ese marketplace de fotografías lo venden a revistas y lo venden a publicistas. Entonces, mandan una misión, ustedes somos los que tenemos bajado esta aplicación y mandan una visión, decir, quiero que no tomen fotos de felicidad o fotos de perros o fotos de un parque. La gente toma esas fotos, se suben a este marketplace y puede que las marcas les compren y les paguen su fotografía, entonces les pueden pagar no sé, 100 pesos, 1000 pesos, 5000 pesos por alguna fotografía que hayan tomado para que las marcas puedan luego ocuparlas en sus campañas publicitarias. Lo que están enfrentando es estos chavos de temas interesantes y retos, es de que las fotografías que están tomando muchas veces la gente no las categoriza correctamente, entonces muchas veces suben la fotografía así que dice felicidad, pero se les olvida ponerle un tag que indique que esa fotografía tiene un perro o tiene un coche, entonces IBM tiene un servicio que se llama Alchemy que lo que hace es precisamente analizar imágenes, tú subes una imagen y lo que es si haces el servicio es decirte en esta imagen estoy viendo un perro, estoy viendo un parque, estoy viendo un coche o incluso reconecer caras y te dice en esta foto estoy viendo una persona que tiene 25 años y es hombre o estoy viendo un grupo de personas que todos son hombres y tres son mujeres y tanto es el rango de edad de estas personas que estoy viendo en esta foto. Todo esto está disponible para que ustedes o sus desarrolladores puedan ocuparlo como Legos, a mí me gusta explicarlo como Legos, todas estas cajitas y estos hexágonos que ven allí son como Legos que se conectan dentro de su aplicación y ustedes no tienen que batallar mucho para conectar esos Legos y empezar a desarrollar de manera más fácilmente, entonces es por eso que digo que esto es el caso de uso para un desarrollador que ya tiene todos estos Legos ahí precargados y listos para poder conectarlos entre sí y poder ocuparlos y desarrollar de manera más ágil y más rápida. No solo desarrollar, ya que desarrollaron, esto lo pueden tener corriendo allí, pueden administrar las aplicaciones, pueden subirle la capacidad para que reciba más peticiones, bajarla, darla de alta, controlar permisos, en fin, es una aplicación, es una plataforma para desarrolladores y les ayuda a gerenciar todo el ciclo de desarrollo. ¿Es posible crear aplicaciones también en Android y en iOS? Sí, sí, esto es, buen punto, esto es más para el backend, no sé si ustedes entienden o sepan qué es el backend, pero se refiere el frontend es lo que yo estoy viendo aquí como usuario en mi celular, el backend es lo que pasa detrás de eso, esto se conecta con un servidor y detrás del servidor hay bases de datos, hay el servicio que reconoce imágenes, ocurren un chorro de cosas en el backend y esto funciona así para desarrollos móviles, pero vean lo más enfocado es lo que pasa en el backend. Si tú quieres desarrollar el frontend, hay otro tipo de aplicaciones para Android, quizás Angular, quizás ese tipo de cosas que son open source, pueden ayudarte, este es más para la parte backend, pero como sea, sí aquí están varios de esos servicios disponibles para iOS y para Android, bueno, todos estos servicios que están aquí sirven para los dos. Creo que ya no va a alcanzar tiempo de verlo todo, no va a saltar esa parte, voy a regresar nada más para enseñar un demo del tipo de servicios que pueden acceder y por qué me digo que están medio locas las aplicaciones que pueden tener aquí, aquí hay una aplicación en la parte de Watson que les decía que se llama Personality Insights, este de Personality Insights si dan clic ahí, llegan a esta página y lo que hace este es analizar personalidades en función al lenguaje, en función al lenguaje hay teorías psicológicas que indican que las palabras que nosotros usamos, la construcción y orden de las palabras que usamos son un reflejo de nuestra personalidad, entonces si nosotros hacemos análisis por ejemplo de lo que estamos tuiteando o de los blogs que estamos escribiendo o de las cosas que tenemos en Facebook no alcanzo a ver que ya tengo que terminar dos minutitos ustedes pueden analizar la personalidad de la gente que llega a sus páginas o a sus aplicaciones entonces ustedes podrían decir esta persona es aventurera o esta persona es más romántica o esta persona es como sea entonces si ustedes dieran clic aquí en la parte donde dice VU demo llegan a esta página y este es un ejemplo que viene precarga Personality Insights ustedes ponen que si quieren que sea en inglés o en español ponen aquí el texto que quieren que les analice y este es un ejemplo que hice de una transcripción de un speech lo primero que se me ocurrió puse ahí transcript speech y me salió un speech de Nicolás Maduro entonces puse aquí el código de lo que dijo Nicolás Maduro en esa entrevista y te regresa este tipo de análisis si fuese psicólogo les podría explicar con mucho más detalle qué es lo que quiere decir esto pero te analiza qué tan abierto qué tan extrovertido eres y te pone ciertas medidas a cada una de estas a cada una de estas estos aspectos y este es el diagramita psicológico que está basado insisto en teorías psicológicas no es una teoría de IBM son teorías psicológicas que existen por ahí y si ustedes pueden aplicar eso en su sitio ustedes quizás pueden aplicar y darle un distinto trato a sus clientes si es un cliente que es más aventurero y que le gusta esto pues bueno le voy a dar la oferta fulanita y tal o si es un cliente que es de este hotel público le puedo dar esta otra oferta y ustedes pueden manejar y entender mucho mejor a sus clientes entonces cualitativa sí pero bueno de aquí de cierta forma se cuantifica con los números que estás viendo y pues bueno eso es lo que parte de lo que traía aquí para mostrarles les enseñé las dos plataformas por lo menos les enseñé Softlay y les enseñé Bluemix pueden ocupar los créditos si me prenden la luz les agradeceré por favor pueden ocupar estos créditos en estas dos plataformas para terminar tenía los ejemplos de las compañías pero ya les platico un poquito de nuestro finalista mexicano Captú y esta frase me gusta este fue el fundador de IBM en 1911 Thomas Watson de hecho los servicios de Watson que estamos viendo ahí se deben al apellido de este señor y lo que este señor decía que nos animemos a probar que nos animamos a fallar que nos animemos a regarla porque a medida que más veces la reguemos más chances vamos a tener de tener éxito entonces pues es una invitación y muchas gracias por su atención cualquier cosa estoy aquí para servirles resolver sus dudas gracias 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 gracias